Katherine Miranda criticó que el Gobierno Nacional no se responsabilice por los desmanes de las marchas. La representante aseguró que varios funcionarios, incluyendo la ministra de Trabajo, hicieron presencia en las movilizaciones. Tras los hechos de violencia que se registraron en las marchas a favor del gobierno de Gustavo Petro y como una forma de presión a la Corte Suprema de Justicia para la elección de la nueva fiscal general, varios actores políticos han criticado la convocatoria a salir a las calles que hizo el Gobierno Nacional. Una de las voces que se pronunció sobre el llamado del Gobierno para la movilización del 8 de febrero de 2024 fue la de la representante de la Cámara, Katherine Miranda, que reprochó que nadie tome responsabilidad de los desmanes a las afueras del Palacio de Justicia. A través de una publicación en su cuenta de X, Miranda aseguró que varios funcionarios del Gobierno Nacional estuvieron presentes en la marcha, por lo que el Gobierno Nacional debería responsabilizarse por los actos violentos. Ahora nadie convocó, ni se responsabiliza por la manifestación violenta frente al Palacio de Justicia, pero yo allí vi a la ministra de Trabajo, Florine Ramírez, y otros funcionarios. La representante aseguró que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron víctimas de los hechos que se registraron en las manifestaciones cuando uno en los usuarios de la red social aseguró que no fue violenta y solo se trató de un hecho aislado. Lo dijo el presidente de la Corte Suprema en su comunicado, ellos que fueron las víctimas de la situación. Sí hubo respaldo a la manifestación. Las marchas a favor de Gustavo Petro del 8 de febrero sí recibieron el apoyo de varias personalidades cercanas al Gobierno Nacional. Por ejemplo, la gerente de RTBC, Norida Rodríguez, compartió varias ilustraciones en las que invitaba a salir a las calles. En una publicación de su cuenta X, Rodríguez escribió, este 8 de febrero, nos seguimos moviendo por la vida y por la democracia, y compartió imágenes con mensajes que demostraban su apoyo a Gustavo Petro. Al presidente nadie lo toca. Otro apoyo llegó desde la ministra de Trabajo, Florine Ramírez, que compartió un video en el que se refirió a lo que puede pasar cuando a las instituciones en el país se les da un uso inadecuado con el fin de afectar el proyecto político del presidente. Los riesgos del uso inadecuado de competencias institucionales para afectar el proyecto político del cambio, solo se corrigen cuando se reconoce el valor de la dignidad presidencial y su símbolo de unidad nacional. Esa fue la razón por la que la ministra aseguró que apoyaría las marchas a favor de Gustavo Petro con las que buscaba rodear el Gobierno del Cambio, un gobierno elegido democráticamente por el pueblo. En cuanto a la jornada del 8 de febrero, la ministra Ramírez pidió que se agilizara la elección de la nueva fiscal general y que de esa manera se tengan garantías constitucionales para todos los colombianos. Respaldamos esta primera movilización de 2024 con Boca APO para el 8 de febrero. Reclamamos que se agilice el nombramiento de una fiscal en propiedad que brinde garantías constitucionales a toda la población sin ninguna discriminación. Por último, la ministra le envió un sentido mensaje al presidente Petro. Cuente con nuestro respaldo. A su lado seguiremos en firme construyendo el compromiso con el cual llegamos al Gobierno. ¿Qué dijo el Gobierno? En rueda de prensa, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que el Gobierno Nacional respeta la manifestación de los ciudadanos con la que puede dar a conocer su inconformismo con lo que sucede en el país. El Gobierno respeta. Los ciudadanos tienen todo el derecho a movilizarse, presentar sus inquietudes ante el Estado, obviamente en la medida en que esas movilizaciones no generen quitarme derechos a otros ni actos de violencia. El ministro Velasco también dio a conocer que el presidente, Gustavo Petro, le solicitó a su director del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, Carlos Ramón González, y al director de la Policía General William Salamanca, hacer presencia en el Palacio de Justicia y atender los desmanes. Lo que hicieron fue asegurar la tranquilidad de los señores magistrados y la seguridad, no solo de los magistrados, sino de los funcionarios que trabajan en la Corte Suprema. También hizo un llamado a los colombianos para que se respeten las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, de la misma forma que lo hace el Gobierno Nacional. Pedimos respeto a los ciudadanos por las decisiones de la Corte. La Corte solo está reglada por la Constitución y por las leyes que a ellos, como a cualquier servidor público, se nos obliga a cumplir la Constitución y las leyes y el Gobierno respetuoso en ese cumplimiento de la Corte.